Como cada fin de semana le damos la bienvenida a Carlos Briano, quien es portavoz de la DEA Sector El Paso, quien viene a hablarnos sobre un tema muy importante ya que se ha lanzado una alerta a nivel nacional debido a un medicamento, a un tranquilizante de animales que hoy se está utilizando para crear drogas ilícitas. Bienvenido Carlos, y háblanos sobre este tema. Sí, gracias Dalinda. Lamentablemente hemos encontrado este tranquilizante de uso veterinario, se llama Silacino, es para tranquilizar animales como caballos, vacas y lamentablemente los narcotraficantes están añadiendo este tranquilizante a las drogas ilícitas que las está haciendo más peligrosas. Ahora cuéntanos, ¿qué efecto tiene esto, el añadir un tranquilizante a esta droga que consumen hoy en día muchos jóvenes en el momento del tratamiento que ellos reciben? Osuna, hemos escuchado de profesionales médicos que causan unas llagas muy feas, pero número dos, que es sumamente peligroso, es cuando tratan de dar el medicamento, los bomberos o los EMTs vienen a tratar de salvar la vida de alguien, usan el medicamento Naloxone, que en inglés se llama Narcan, no funciona con el Silacino porque no es un opioide. El medicamento que puede prevenir una sobredosis, una muerte, no funciona con este tranquilizante. Y es que lamentablemente vienen estas complicaciones de los dos medicamentos que obviamente pueden llevar a la muerte de estas personas. ¿Qué consejo tienes tú para nuestra comunidad? Porque sin duda no sabemos qué producto está incluida en esta droga. Sí, y no es un medicamento, como digo, es un tranquilizante para uso veterinario, no es una sustancia controlada por la DEA. La DEA está tratando de, como emergencia, añadir esta sustancia a la lista de drogas controladas, pero el mensaje al público es muy fácil. Ya no hay manera que usted puede experimentar con drogas ilícitas porque puede contener fentanilo, puede contener Silacino. Un número de químicas que uno no debe de consumir están adentro de las drogas ilícitas o mejor evite consumir esas drogas ilícitas. Te agradecemos mucho por traer esta información que sabemos es de suma importancia para los padres, para los maestros, para los estudiantes. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar? Sí, si usted quiere leer sobre el Silacino, puede visitar nuestra página web de a.gov y busque en el área donde puede buscar las drogas y ponga Silacino allí. En inglés va a estar Xylazin y mucha información sobre qué es, qué efecto se puede ver, qué puede hacer usted para informarse. Y es que sin duda la información es la clave para que nosotros y nuestras futuras generaciones estén seguros. Que siga teniendo un excelente fin de semana y seguimos con mucho más.